Música 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 ¿Está buena o quedó cruda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde la contratamos? En el supermercado de mesa. ¿Apagaste esto? ¿El comal está prendido? No, si está apagado, el comal está prendido. ¡Préndale! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Qué es eso? ¡Gracias! 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 A ver señoritos y señoritas necesito agarrar una cervecita a ver dame una una cervecita Para abrir. Pero, la boca está en mi, también. No puedes tomar, Chavito, están muy chiquitos. No, una modelo, una modelo blanca. ¿Qué? Esa, la blanca. Ven, deja esta. Me llevo, con cuidado. Ok, pues. ¡No, no, no! I wanted in on the run. I wanted in on the run. So I'm taking this moment to live in the future. Release me from the present, I'm obsessing on these questions. Why I'm in denial that they tried to suicide or session. Please use discretion when you're messing with the message man. These lyrics aren't for everyone, only if you understand. ¡Ahhh! Bien, bien. Si lo voy a poner de soccer y de fútbol americano. No, de basquetbol no, porque va a estar bien chafado. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 y se lo vas a tirar ator exacto 30 grados de fría el agua esos morros locos my people singing my people singing hope you're dead cause how could you sleep at a time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!